Hola amigos, aquí en Cañones de Aventura los mochileros. Hoy son las 7 de la tarde y un calor que te mueres. En pleno verano es una locura hacer esto, pero bueno, ahora pega la sombrita y vamos a hacerla. Aquí tenemos la vía ferrata de Cayosa, la K3. Nos encontramos en Cayosa de Segura y ya verás que os gusta, puentes numerosos. Vamos a por otra. Una más en familia. Hierro y roca. Gracias. 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 Bueno, amigos, aquí he acabado la aventura de hoy en Cañones Aventura Los Mochileros. Vía Ferrata de Cayosa, Cáteres. Guapa. Gracias.